Es un gran máster, que es el torneo más importante del año, después del máster final. Y lo estamos viendo con frío, como puede ver, porque como es la ciudad del tejido, pues seguimos con la pauta. Creo que los jugadores todos están de acuerdo con que es el mejor torneo de todos los que han tenido. Usted viene de La Rioja, recorriendo la Argentina, ¿cómo ve el país? ¿Cómo se siente en estos días por estos lados? Bueno, vengo de La Rioja, obviamente tenemos River en el mes de abril, con lo cual recorriendo el país feliz porque adoro este país. Y creo que es uno de los países de pádel más importantes que existen. Usted tiene una relación igual con Mar del Plata de hace muchos años, siempre le gustó venir a visitar la ciudad. Y la verdad que me siento en casa aquí, con lo cual muy feliz siempre de venir. Y como máximo referente, ¿sigue de cerca el cuadro a ver cómo van los jugadores, quién clasifica, quién no? ¿O se preocupa más por la organización? Creo que veo más partidos que el Bocha Gallardo. Ah, sí, ¿se está metido? Los veo todos, me encanta, sí, sí, es lo que más me gusta. Cuando se organiza el calendario, ¿Mar del Plata es una fija o año a año se va viendo qué ciudades se eligen? Bueno, va a depender yo creo que del intendente y de turismo. La verdad que han hecho todo lo posible para que esta fecha esté aquí y desde APT y yo mismo se lo agradecemos muchísimo. Pero eso va año a año, depende un poco de cómo estén las cosas en Argentina.